¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a caer! ¡Vamos a caer! Hace mucho tiempo que la vuelta yo quiero dar Este año academia no voy a poder fallar Vamos a caer, vamos a caer, vamos a caer Vamos a caer, tenés que salir campeón este es el año Hace mucho tiempo que la vuelta yo quiero dar Este año academia no voy a poder fallar Vamos a caer, vamos a caer, vamos a caer, vamos a caer Hace mucho tiempo que la vuelta yo quiero dar Vamos a caer, vamos a caer, vamos a caer, vamos a caer Vamos a caer, vamos a caer, vamos a caer, vamos a caer Vamos a caer, vamos a caer Vamos a caer, vamos a caer